Equipamientos García, distribuidor exclusivo de la marca Karcher en Soria, venta y reparación de maquinaria industrial, hidrolimpiadoras, aspiradores, barredoras, fregadoras, purificadores de aire, alquiler de maquinaria de limpieza. Equipamientos García, en Polígono Industria Las Casas, calle E, parcela R68. Hermanos Yahweh, empresa de material de construcción. Amplia variedad en material dirigido a profesionales y particulares. Especialidad en cerámica, estufas, chimeneas, cubiertas, maderas laminadas o tejas cerámicas. Trabajamos con la mejor calidad, asesoramiento personalizado. Nos encontramos en Polígono Industrial Las Casas, calle E, 132-133, pero puedes ponerte en contacto con nosotros al 975-23-23-21. Hub, almacén distribuidor de material eléctrico. Somos pertenecientes al Grupo AUNA. Estudios técnicos en electricidad, iluminación y fotovoltaica. Distribuidores de las principales marcas del mercado. Niesen ABB, Top Cable, Philips. Encuéntranos en Polígono Industrial Las Casas, calle E, Soria. Teléfono 975-23-0440. Frutería, panadería, droguería, bebidas, legumbres, congelados, bollería, productos sorianos. Frescos, cremería, conservas. ¿Puedes pedir algo más a un supermercado? Pues sí, atención personalizada y trato familiar y cercano. Todo esto es Supermercado Dacu, tu supermercado de confianza. Y en calle Antolín de Soria número 3, frente a Parque de Santa Clara. Que nos cuesta horrores probar cosas nuevas es Porque Somos Así. Que Caja Rural te ofrezca ventajas en mantenimiento y administración de cuentas, transferencias a través de Ruralvía, ingresos de cheques, emisión y mantenimiento de tarjetas, es Porque Somos Así. Infórmate de cómo conseguirlo en www.porquesomosasi.com o en cualquiera de las oficinas de tu red de Caja Rural de Soria. Porque Somos Así. Caja Rural de Soria La travesía Nado de la Laguna Negra celebra su edición número 64. Categorías desde Benjamín hasta la Absoluta que competirán esta mañana en memoria de Ángel Tejedor. Tratación ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos en la Laguna Negra y estamos con Berta, con Sergio y con Diego, tres Benjamines que han competido esta mañana. Muy buenos días, chicos. Hola, buenos días. A ver, Berta, cuéntanos, ¿cómo se ha dado la carrera? ¿Cómo has quedado? Pues creo que he quedado, no de las últimas, pero es que te cansabas mucho cuando estabas por el medio, porque cuando lo ves parece poquísimo, pero luego cuando no nadas es muchísimo. ¿Es la primera vez que vienes aquí, a la travesía de la Laguna Negra? Sí, pero mis padres van todos los años, entonces me lo dijeron y he venido por primera vez. ¿Y está el agua tan fría, cómo dicen? Al principio está súper, súper fría, pero luego ya cuando vas nadando te vas acostumbrando y ya está calentita. Hola, ¿tú, Sergio, qué tal? ¿Cómo te ha ido la carrera? Bien. ¿Cómo has quedado? De los primeros, con Diego también. O sea, que sois los dos unos campeones. Sí. Y bueno, que tienes razón Berta, está el agua tan fría, como dicen. Sí, pero luego cuando te sales también está fría. Claro, es que aquí corre un poquito el aire, ¿verdad? Mucho. Bueno, chicos, ¿repeteréis otro año viniendo aquí a nadar a la Laguna? Sí, el año que viene. O sea, que te ha gustado, ¿no, Berta? Mucho. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por habernos atendido y que disfrutéis mucho del día. Gracias. Y veis mucho esto, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos ahora con Miguel Latorre. Muy buenos días, Miguel. Hola, buenos días. Bueno, ya la 64 edición de esta prueba nado aquí en la Laguna Negra. Sí, bueno, son muchísimos años, como siempre hay mucha influencia, tanto de nadadores como de espectadores, con lo cual yo creo que después de 64 años que siga concentrando esta cantidad de gente yo creo que es un éxito. El deporte en Soria, como siempre, actuando como nexo de unión entre la gente y como modo de atraer a la gente a los pueblos de la provincia. Efectivamente, yo creo que es una muy buena combinación, deporte y turismo, y en Soria, tanto en la capital como en el resto de la provincia, yo creo que es un tema que se sabe potenciar y que se está aprovechando. Y que de cara al futuro, pues bueno, habrá que seguir explorando nuevas fórmulas que permitan seguir atrayendo turistas, atrayendo participantes, y en Soria, pues potenciando la imagen de la provincia como centro de referencia de deportes y de turismo. Como forma de potenciar esa imagen, también tenemos este año ganador soriano de la categoría Sergio Martín. Bueno, sí, efectivamente, yo creo que también es en primer lugar felicitar, no solo a él, sino a los participantes, porque ya es un éxito de participación y que todos los años, como decía antes, que sigan incrementándose el número de participantes, pues yo creo que es un éxito. Y que encima, si este año ha ganado un soriano, pues con más razón todavía. Hablabas de potenciar el turismo, y es que estábamos por aquí esta mañana escuchando gente de todas partes de España, de Logroño, de País Vasco, que se acercaban hasta aquí, hasta Soria, para conocer este paraje que tenemos en la Laguna Negra. No, efectivamente, además esto permite, normalmente, como vienen, son muchas categorías, vienen familias enteras que pasan aquí el día, luego utilizan los recursos de la zona, visitan la zona, y si les gusta, pues lógicamente, pues tienen opción de volver otra vez. Bueno, Miguel, pues muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos con Sergio Martínez, ganador de la prueba absoluta. Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, chicos. Y enhorabuena. Muchísimas gracias. Bueno, cuéntanos, ¿cómo te has visto en la competición? La verdad es que siempre llegas aquí con un poco de miedo porque al final estás acostumbrado a nadar en piscina, sabes cuándo puedes cambiar de ritmo, cuánto te queda. Aquí tienes que tantear un poco más, tienes que calcular un poco la distancia, ver a la gente que tienes, si están muy cerca, si no están muy cerca. Pero la verdad hemos hecho una salida muy rápida y a mitad de prueba más o menos ya me he descolgado, así que muy bien. Nos veíamos hace un par de semanas y me comentabas que estabas ya practicando para el día de hoy. ¿Cómo ha sido el proceso de entrenamiento para poder llegar hoy a la primera posición? La verdad es que hemos hecho una preparación parecida a la que hacemos en los campeonatos de España. Un poco más larga porque es una prueba al final un poco más exigente. Y también hemos preparado las salidas porque estos chicos, aunque todavía son pequeños, tienen que aprender a salir con mucha gente alrededor, a los empujones, a los tirones. Entonces la preparación básica ha sido eso. Hablabas de ese entrenamiento. ¿Qué diferencias puede haber entre nadar en un sitio como este, como la Laguna Negra, a el nadar en una piscina? En la piscina tienes casi siempre todo controlado, a tus rivales también, respirando les ves. Y aquí es más, como más a ciegas, más que no tienes referencias, no sabes dónde está la gente, no puedes guiarte por ellos. Entonces muchas veces en la piscina hacemos un nado técnico, es decir, vamos solo a ganar, no nos da igual la marca. Y aquí tienes que ir siempre al 100% porque no sabes dónde está el resto de rivales. ¿Qué es lo más importante tener en cuenta para nadar aquí en la laguna? Estar acostumbrados al frío, sobre todo porque al final la laguna está helada. Y el no ponerte nervioso por ver que todavía no llegas, sino que tienes que tener un poco de paciencia y poco a poco ya vas cogiendo metros y ya llegas a la meta. Bueno Sergio, este reto conseguido, ¿cuál es el siguiente que te planteas? Pues ahora nos vamos a pegar un mes, mes y medio de vacaciones y para mediados de enero o principios de febrero prepararemos el Campeonato de España de invierno, así que esa será la siguiente cita importante. Bueno Sergio, pues seguro que también lo consigues, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros siempre y esperemos vernos más a menudo. Gracias. 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 La Rioja. De Logroño. De Soria. Y al final, bueno, igual en las prenotaciones no, pero a la hora de ahora a bajar y comer los restaurantes y demás, yo estoy convencido de que sí lo notan. Como nos decías, viene mucha gente de fuera. Estábamos nosotros antes con gente de País Vasco, de Logroño, de los alrededores de toda la provincia. Es también una manera de potenciar ese turismo de gente de fuera de la provincia que se acerque por aquí. Sí, que lo conozcan si no lo conocían y que, bueno, pueda ser llevado a otras fechas y que igual hay menos gente y que al final conocernos, que nos conozcan fuera, es bueno siempre. Esta es una de las grandes fechas de este verano en Vinuesa. ¿Qué más actividades y, bueno, aparte de las fiestas, las tenemos la semana que viene y podemos encontrar este verano en Vinuesa? Bueno, hemos tenido varias fiestas. Hemos tenido San Pedro, hemos tenido Santa Inés, hemos tenido ahora la travesía. Luego tendremos las fiestas de la Virgen y San Roque y terminaríamos con la Feria Ganadera el primer fin de semana de septiembre. ¿Actividades no faltan aquí en Vinuesa? No, estamos muy ocupados a ver si salen todas bien y podemos disfrutarlas todos. Seguro que sí, Juan Ramón. Muchísimas gracias por atendernos. A vosotros por cubrirlo. No, estamos muy ocupados a hacer nada. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias! Estamos con Enrique Rubio, diputado provincial. Muy buenos días, Enrique. Hola, buenos días. ¿Por qué es tan importante este tipo de acontecimientos aquí en la provincia? Bueno, estos acontecimientos son importantes por el carácter deportivo que tienen, pero también por el carácter festivo que tienen. Traen a gente de muchos puntos de la comunidad autónoma y de comunidades limítrofes, de La Rioja, de Aragón, viene mucha gente. Y al final es un día de fiesta que para toda la comarca es necesario. ¿Tiene importancia potenciar ese turismo deportivo que decías? Es fundamental, potenciar el turismo deportivo. Ahora mismo se está empezando a conseguir, se están empezando a ver logros y creo que es fundamental para que nos conozcan la provincia. Una provincia además como Soria que está involucrada con el deporte con absolutamente casi todas las categorías. Una provincia que es estupenda para practicar deporte y que la gente de otras provincias y otras comunidades autónomas vengan a conocerla y vengan a poder practicar deporte en entornos naturales como este, espectacular, o muchísimos otros que tenemos para otros deportes, es lo más necesario. Bueno, la participación vemos que el día de hoy ha sido masiva. La participación siempre es masiva en la Laguna Negra. Es una cita de las que están marcadas en el calendario durante todo el año y viene la gente año tras año. Enrique, pues muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a vosotros. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!